Hello YouSpeakers, I'm Katza. I'm George. And I'm Javier. Bienvenidos al YouSpeed Podcast for Beginners. Ok, so, qué bueno que están aquí hoy de nuevo en nuestro podcast número 2 en español. Y no se lo pierdan, ok. Tomen un lápiz, un papel o una pluma para que anoten todo lo bueno que van a aprender el día de hoy. En particular los nuevos tips que les vamos a dar día a día cada podcast. Sí, así que quédate. Hoy escucharás sobre Shopping at the Supermarket, frases para ir de compras al supermercado. Te damos la bienvenida a este podcast que YouSpeed tiene para principiantes. El primer podcast educativo en inglés y en español solo para ti, que acabas de comenzar tus clases de inglés o si quieres mejorar lo que ya sabes. Recuerda que puedes descargar el script de este podcast para que practiques con nosotros. Ok, muy bien. Ahora, la primera sección se llama Errores más comunes que cometen los alumnos que están iniciando los principiantes. Ok, y pues me toca mencionar el primero. Ok, uno de los errores más comunes que cometen los alumnos principiantes en inglés es confundir la palabra he y she. O sea, él y ella. Esto realmente puede confundir al oyente, especialmente si alguien está contando una historia que involucra a un hombre y una mujer. Por ejemplo, si estás hablando de David, David, y en vez de decir he is my son, dices she is my son. Híjole, como que saca un poquito de onda, ¿verdad? She or he. Oh, pues. Lo mismo ocurre con las palabras his and her, que dicen su de él y su de ella. En inglés, que no tiene género gramática masculino femenino, el pronombre está de acuerdo con el poseedor. Por ejemplo, si estás refiriéndote a Jessica, ejemplo, en este caso, y dices his house is the big one, pues no es correcto porque deberías decir her house is the big one. Porque his se refiere a su de él y her a su de ella. Entonces, mucho cuidado con eso. His, she and he and she and her. Ok. He's and her. Ok. Excelente, George. Ahora, chicos, si ya tienen un rato estudiando su nivel de principiantes, lo más seguro es que ya han escuchado la respuesta corta. Por ejemplo, si yo digo, are you happy? Lo correcto sería, yes, I am. Si pregunto, do you work here? Lo correcto sería, yes, I do. O does George travel a lot? Yes, he does. Me preguntan los alumnos, oye, Javier, y si nada más digo sí, yes, y no, no me entienden. ¿Por qué tengo que saber la respuesta corta? Contrario a nuestra cultura, chicos, es muy frío. Si yo te digo, are you hungry? Yes. Es muy, oh, wow. ¿Por qué tan frío? ¿Por qué tan descortés? ¿Por qué tan golpeado? ¿Por qué tan golpeado? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Do you live in Mexico City? Yes. Oh, oh, relax, man, relax. ¿Entiendes qué? Aunque es algo muy principiante, no eviten, por favor, todo lo que se enseñe su maestro. Aunque digas, ah, no, sí me entiende, no es muy buena base para si van a llegar a un nivel mucho más avanzado. Aparte de la entonación, ¿no? Porque no es lo mismo decir, yes, I do. Yes, I do. Ajá, exactamente. Aquí creo que la diferencia es que como no lo tenemos en español, es como, bueno, si no lo puedo relacionar al español, mejor no lo quiero aprender. Es muy, es normal. Es un mundo nuevo. Un tip rápido, ¿eh? En principiantes, es normal que quieras traducir. No es la mejor opción, pero es normal. Si yo estuviera tomando clases de enamán, lo más probable es que voy a hacer es tratar de traducir y, por ende, tratar de comunicarme como tal. Pero no es lo mejor. Entonces, muchas veces pensamos, si no está en español, pues no lo quiero, este, no lo quiero guardar en mi memoria. O preguntarse, ¿y de verdad lo voy a usar? Exactamente. Cuando no lo usamos en español, se preguntan, ¿en serio lo voy a usar? ¿En serio suena natural? ¿En serio se hace así? Porque yo no lo digo en español. Exacto. ¿Verdad? Justo, justo. Ok. Yo les traigo otro. Cuando les preguntan sobre sus gustos, por ejemplo, el helado, ¿no? Les preguntan, ¿do you like ice cream? ¿No? Es la pregunta normal. El error muy comúnmente lo cometemos en la respuesta al decir, yes, I like. Ajá. Ese es el más, ese es el, uno de los errores más comunes. Al final debe llevar algo. Después del like, tiene que llevar eso de lo que estamos hablando. Si no queremos recurrir a la respuesta corta, como decía Javier, ¿no? Porque también puedo responder, yes, I do. Yes, I do. Ajá. Pero si quiero responder, yes, I like ice cream, tengo que decir ice cream a fuerza, al final. Ah. Es el like. Es el like. Es el like. Los cristianos de la gramática, es los famosos verbos transitivos, ¿no? Transitivos. Entonces, like en particular, sí tienes que decir algo después. Sí tienes que decir algo. Sí te gusta. ¿Qué? Acuérdense que una de las cosas más importantes en inglés es el contexto. Y no podemos omitir ninguna palabra porque si no transformamos el contexto. Exactamente. Ok. Al tema principal. Ok. Hoy aprenderemos algunas frases fijas que se utilizan en diálogos cuando estamos en el supermercado. At the supermarket. All right. Ok. Si aún no has descargado el script, puedes poner en pausa el podcast y hacerlo ahora mismo. O tener, como te había dicho al principio, un papel y una pluma a la mano para tomar notas. Excelente. Entonces, le presentaremos las frases en forma de diálogo. Puedes practicar utilizando el script que te acaba de mencionar George y repetir el podcast cuantas veces creas que necesites hacerlo. Ahora, vamos a practicar en pequeños diálogos para que aprendas la utilidad. Los diálogos serán entre un cliente que es, que en inglés usamos la palabra customer para referirnos al cliente. Y una persona que trabaja en el supermercado que en inglés usamos la palabra staff o también clerk. Ok. Bien. No te sé que no vamos a decir staff y customer. No, pero a ver. Solo es para el propósito de quien está siguiendo el script. Ok. Perfecto. Entonces, dialogue 1. Excuse me, do you work here? Yes, I do. Can I help you? Yes. I need some rice. Oh, that's in aisle 7. It's next to the bread. Okay. Thanks. Dialogue 2. Excuse me, could I ask you a question? Of course. What can I do for you? Where can I find the butter? All right. The butter is over there where it says dairy. It's in aisle 3 on the left. I see. Thank you. Thanks for your help. Dialogue 3. Excuse me. Can you help me, please? Of course. I'm looking for some apples. Let me see. The produce section is in aisle 1, at the front of the store, near the door where you came in. Ah, sorry. Can you repeat that? Yes, of course. Go to the front of the store, near the door where you come in, you'll see the fruit and vegetables. Right. Got it. Thank you so much. Y ahora nuestra última sección, consejo del día. Okay. Okay. Bueno, me toca a mí compartir con todos ustedes el primer consejo del día. Vamos a, les voy a dar un tip de cómo aprender vocabulario nuevo. Okay. So, cuando estés aprendiendo vocabulario nuevo, estés en una clase o en otra situación que veas una palabra nueva, pues es importante tener ya un sistema. Uno de los más efectivos es que anotes la palabra nueva, su significado y lo más importante que escribas varios ejemplos con esa palabra. Pero que los ejemplos, escucha, esto es muy importante, que los ejemplos que vas a escribir que tengan un significado real para ti. Okay. Ejemplo, si la palabra nueva es Chinese food, que es comida china, pues escribe algo que tú sientas realmente sobre la comida china. Si no te gusta, en este ejemplo, por ejemplo, escribe, I don't like Chinese food. Okay. ¿Verdad? Entonces, este es muy importante. Y si hay personas en tu familia o un amigo que le guste la comida china, anótalo para que haya un tipo de conexión emocional. Por ejemplo, si tu amigo se llama Carlos, oh, my friend Carlos loves Chinese food. Pero ya lo estás aplicando un ejemplo que tiene algo significativo. Esto hazlo, siempre di las oraciones también en voz alta y luego busca cualquier excusa que puedas para usar la palabra nueva en un contexto real. Sí. Okay. Hazlo un hábito y verás que hará la gran diferencia. Y lo más pronto que puedas. Si la aprendiste la palabra hoy, hoy tienes que empezar a usarla dentro de un contexto. En clase, fuera de clase, en tu mente. Pero luego lo más probable. En un diario, que ya luego les contaré cómo es en un diario. Ajá. Querido diario, hoy aprendí comida china. Excelente. Me gusta la idea. Okay. Mi tip del día de hoy, chicos, es una pequeña frustración que todos los principiantes pasan. La mayoría de las veces me dice, Javier, trato de escuchar cosas por mi cuenta, pero no lo entiendo. Y el problema es que tratas de escuchar todo. Quieres entender cada palabra que están diciendo. Existe algo que se llama Listening for GIST. O sea, escuchar para agarrar la idea general de lo que están hablando. Fíjate muy bien también en cómo la gente habla, cómo gestiona. Recuerda que la comunicación es 78% no verbal. Mucho comunicamos de la forma que vemos, gesticulamos, movemos las manos. Y ahí puedes empezar a reconocer palabras poco a poquito. Pero si tratas de entender cada palabra, te vas a frustrar. Y vas a pensar, no, 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 el inglés no es para mí. No. Entonces, escucha en general primero. Y después, la segunda, la tercera vez, la cuarta vez, si puedes. Entonces, ya empiezas a buscar palabras pequeñas. Y poco a poco tienes un gran logro. Correcto. Correcto. Okay. Y yo les voy a dar el consejo. Mi consejo del día es que se aseguren de descargar el script antes de escuchar el podcast. Para que puedan trabajar en la interpretación de los diálogos. Seguramente van a hacer un mucho mejor trabajo después de que escuchen el podcast y conforme lo vayan siguiendo. Pero es muy, muy importante que al iniciar a estudiar inglés, tengamos un apoyo de lectura. Si no nos gusta la lectura, pues empecemos por cosas chiquitas como el script del podcast. Exactamente. Muy importante. Una vez que lo escuches, pero lo escuches y lo veas, ya son dos habilidades que van a ayudar a tu ser para entenderlo mucho mejor. Es correcto. Ok, pues vamos a cerrar el podcast. Muy bien. Pues muchas gracias. Thank you very much for listening to our podcast. And I'll see you next week. Thank you very much and keep on practicing. Yes. Thank you so much for listening to us today. Ok, eso es todo por ahora. Gracias por escucharnos. Y si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos y conocidos. También puedes ver la versión en video de nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, son muy bienvenidos tus comentarios. Visita nuestro sitio web www.youspeak.com.mx para encontrar más información y también podrás encontrar artículos sobre aprendizaje y uso del inglés. And remember... Práctica. Práctica. Y más práctica. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye.